¡Fuerte aplauso para todos ustedes! Esta canción que sigue es una canción muy especial para nosotros es nuestro primer corte que sacamos en Monterrey y ahora en Estados Unidos ya de este lado es una canción que nos la prestó el señor Elías Medina es una historia de la vida real para todas aquellas personas más que hemos perdido una hija un hijo, una princesa, un príncipe, un papá, una mamá un hermano, una hermana pero que sabemos muy bien que un día los vamos a volver a ver por la causa que sea los vamos a ver nos van a esperar con los brazos abiertos en el cielo para todos aquellos niños que se han adelantado en el camino con todo el sentimiento y corazón se llama si me estás viendo y póngale atención es muy dura tu partida aún no existen despedidas para decirle adiós a quien le diste la vida no existen despedida nada calma este dolor dejar de llorar no puedo aún no puedo perdonarme porque aquí ya no te dejo tenía tantas ilusiones para ti te traje al mundo solo quería verte feliz se me escapó contigo un trozo de mi alma perdóname si en donde estás yo te hago falta si me estás viendo sabes que a diario me pregunto si es que al cielo le hacía falta un ángel y a ti te dijeron porque hasta ahora ese es mi único consuelo si me estás viendo yo extrañaré todos mis días tu presencia si tú también me extrañas te pido paciencia para poderte darte cuando esté en el cielo lo que me faltó en la tierra tenía tantas ilusiones para ti te traje al mundo solo quería verte feliz se me escapó contigo un trozo de mi alma perdóname si en donde estás yo te hago falta si me estás viendo sabes que a diario me pregunto si es que al cielo le hacía falta un ángel y a ti te dijeron porque hasta ahora ese es mi único consuelo si me estás viendo extrañaré todos mis días tu presencia si tú también me extrañas te pido paciencia para poderte darte cuando esté en el cielo lo que me faltó lo que me faltó en la tierra yo te voy a dejar no la tierra no la tierra y ahora me hacía falta un ángel Gracias.